Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Sofi y hoy les traigo un nuevo video Bueno, como verán por el título, hoy voy a estar hablando sobre brochas Estas en específico Son estas brochitas que podemos conseguir en el barrio chino y creo que también en once Ya alguna de ustedes las habrán visto en algún lado o alguna de ustedes las tienen Así que bueno, quería hacer hincapié en estas brochitas y darles alguna de mis recomendaciones Voy a estar diciendo mi opinión sobre estas brochitas Y les voy a estar dando algunas sugerencias y recomendaciones de tipos de brochitas que podemos conseguir en el barrio chino Y también en once Así que bueno chicas, ahora sí comencemos Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre estas brochitas de acá Es un kit básico que te trae 5 brochas para el rostro Y 5 pinceles Que bueno, son para sombras Y bueno, así que están buenas Todas son de pelitos sintéticos, como verán Son así Son súper suavecitas Estas vienen en diferentes formas Así como verán Y estas son las que son para rostros Así que voy a estar hablando un poquito sobre cada una Les voy a estar mostrando y dando mi opinión sobre ellas Y también voy a estar armando un eye cap con ellas Para que vean la calidad y todo eso Así que bueno, bueno chicas Estas brochas son súper fáciles de conseguir Las pueden conseguir, como les dije En la mayoría de los locales del barrio chino Yo las estuve viendo Estas brochas yo las tengo desde hace rato Estas me las habían regalado para año nuevo, creo Sí, creo que mis papás me las habían regalado para año nuevo Y bueno, las estuve utilizando Y las estuve poniendo a prueba Y la verdad es que me gustaron muchísimo Estas están 350 pesos Y la verdad es que para las que recién inician con el maquillaje Es un gol porque ayuda muchísimo Y como les digo, trae las brochas básicas que uno necesita Así que eso está buenísimo La calidad, como les dije, es muy buena Tenemos estas de acá, por ejemplo Que es la que más suelo utilizar yo Que es como para estar haciendo el color de transición Tenemos esta que es como una especie de lengüita de gato Pero es más redondita Y tiene como los pelitos bastante juntitos Y bueno, después estas que son algo similares también Pero bueno, esta como que viene un poco más horizontal Y esta es más derechita Así que Y esta también es un poquito más horizontal Así que estas son parecidas Después tenemos esta que es como para aplicar base Y esta también Yo esta la utilizo para aplicar la base en polvo O un polvo translúcido Esta más que nada Yo la utilizo para lo que es el rubor Y todo eso Esta es como para el corrector Es también como una lengua de gato redondita Es como para aplicarlo con el corrector Y bueno, ya van a estar viendo entonces el uso que yo les doy La verdad es que con estas brochitas yo no tuve ningún inconveniente Los pelitos no son de salirse Esta parte de acá Que a veces los pinceles se suelen como salir La verdad es que estas no vienen bien pegados Es súper suavecito Lo único que por ahí les podría decir Es que por ejemplo para el tema de la base A mí me gusta que esto no sea tan blandito Cosa de que uno pueda Porque miren Yo me pongo así y es como que se hace esto Pero bueno Es el único inconveniente por así decirlo Porque miren Esta no es tan así tampoco Y la verdad es que para el precio que están Están muy buenas Así que nada Las súper recomiendo Así que ahora les voy a estar mostrando Vamos a armar un maquillaje Con estas brochitas Viene con esta fundita Así Y bueno Uno lo puede cerrar De esta manera Ahora les voy a mostrar Uno lo puede ir cerrando así De esta manera Y vienen estos como Cordoncitos Entonces Uno lo pasa por acá Y listo Y queda ahí Esta es súper práctico Vienen en tres colores Si no me equivoco Vienen en color blanco Negro Y rosado Y bueno chicas También les quiero hacer una recomendación Porque con las chicas De Instagram Estuve hablando Y les estuve recomendando Este tipo de kits Y bueno Ahora se las voy a mostrar Para que ustedes Lo puedan ver también Estoy hablando De estas brochitas En Instagram Sino que también En el video De probando maquillajes De farmacia También Les estuve recomendando Estas brochas Así que bueno Quiero que lo vean Vienen Estas brochitas De acá Vienen pinceles Y vienen Estas brochas Estas tres brochas Y estos pinceles Es un kit básico Digamos Que te viene Lo que uno necesita Así sea Este Para las cejas Para el ojo Esta es como una pequeña Lenguita de gato Súper chiquita Este que es así Y también Esto yo más que nada Lo utilizo Para difuminar En la parte de abajo Que ya seguramente Lo habrán visto Esta también Es como para las cejas En realidad Una es para las cejas Y este es como para Utilizarlo con el labial Así que Nada Está buenísimo Esta que En particular Viene así Es como un lapicito A ver Voy a soltar estos Es como un lapicito Y bueno Uno los puede Poner así Y está divino Me encanta Porque Lo querés llevar En la cartera O algo Y lo Lo pones así Y listo Te lo llevas O Y bueno Para utilizarlo Lo pones de esta manera Después como les dije Están estas de acá Que Bueno Viene esta Que es como para utilizarla Con el polvo Esta que es divina A mi esta Me encanta Creo que de las que están acá Esta es mi favorita Porque es súper suavecito El pelo Todos en realidad Estas también Son súper suavecitos Y se pueden trabajar Muy bien Con estas Bueno Como les digo Es de color blanco Y es como para Utilizarlo con El rubor Esto Esto de las brochas Más que nada A cada uno Le da el uso Que quiere Porque realmente No es que Tal brocha Si o si Es para Este Para tal cosa O sea no Cada una Lo adapta A la comodidad Que le parezca Al tipo de rostro Y todo eso Así que bueno Eso también Si quieren Lo podemos estar hablando En otro video Les puedo estar explicando Para que sirve Cada brocha Esta de acá Es una lengüita de gato Que viene así Estos Como que están Los pelitos Más juntitos Y así Bueno Como una lengüita de gato Estas brochitas En particular A mi No me gustan mucho Porque no me gusta El acabado Que te deja Prefiero estar Utilizando Una beauty blender A estar Utilizando Estas Pero bueno Este De todas formas Para aplicar el corrector O algo de eso Puede ser que Este Que se utilice Yo mucho esta No la utilizo Estas de acá Las super recomiendo Como les digo Están en un precio Bastante económico Porque la verdad Es que vienen Muchísimas Yo cuando las vi Dije Ay Las quiero Las quiero probar Así que Nada Estas brochitas Están 4.50 Creo que ahora Aumentó un poquito Yo las tengo Desde el año pasado Y ahora deben estar Unos 500 pesos Pero Este La verdad es que Valen la pena Yo las super recomiendo Porque me encantaron No tuve problema Alguno con ninguna Ninguna Despide pelitos Ninguna Este Suele tener el problemita Ese Que la mayoría De las brochas Lo tienen Como les dije De que se salga Esta parte de acá Para nada Así que bueno Chicas Estas las super recomiendo También Háganme caso Que si quieren Y están buscando Algunas brochas Como les dije En instagram Estas Son un gol Y también están Estos Pincelitos Que se pueden conseguir En once Y en el barrio chino Estas Yo me las conseguí En el barrio chino Vienen Estos 6 pincelitos Que están Como verán El que es para las cejas Esto es que es Para poner También En las sombras Este Mucho Yo no lo suelo Utilizar Estos pinceles Yo los suelo Utilizar Más que nada Para lo que es El maquillaje Artístico Se adhiere El producto Muy fácil Lo toma Así O sea Es muy bueno Y esta también Me encanta Mucho Porque tiene El pincelito Como con los pelitos Todos juntitos Y es como Para utilizarlo Y marcar Algo En específico No diría Que la ceja En realidad Pero bueno Este Para hacer algún dibujo Y eso está genial Este también Que es un pincelito Super finito Estos también Son todos pelos Sintéticos Estos si son Un poco más Económicos Estos estaban El año pasado 150 En el barrio chino Ay chicas Me olvidé Me olvidé Me olvidé También viene También viene Esta brochita Así que Es un caño Que más se puede pedir La verdad Es que estas Las super recomiendo Más Si por ahí Por el momento Queres algo Algo más económico Estas Las super recomiendo También vienen En este color Que es un rosado Como más fucsia Bueno Otras recomendaciones Que les hago Que lo pueden conseguir En el barrio Este Chino Son estas Brochas Que vienen así Que son Este Individuales Esta Esta de acá Esta que es como Para aplicar el corrector Esta también Y esta que es como Para aplicar la base Y estas las pueden conseguir Individualmente Así que Es un caño La verdad Es que de estas brochitas No les podría Estar inventando Un precio Sé que Esta Estaba 120 Y esta 70 Por ahí Pero es de estas Pero de estas dos La verdad es que no me acuerdo Pero bueno Deben estar alrededor De más o menos Lo que estaban estas Y estas chicas Si que las super recomiendo Porque les pueden dar Un gran uso Y bueno chicas Antes de que me olvide También les quería mostrar Estos pinceles Y esta brochita Es que tengo que hablar Maravillas Sobre estas brochitas Les voy a estar diciendo Solamente un poquito De que Bueno Vienen los pelitos Super suaves Y las super recomiendo Porque se asemejan Mucho a lo que es La calidad De De estas brochas Son Este Bastante similares En cuanto a La aplicación En cuanto a Como te deja El maquillaje Así que Nada Las habrán visto En fotos en Instagram O en videos Son estas que vienen En forma de Sirenita O pescadito Algo así Esta Yo tengo esta Que es dorada Y tengo Estas dos Que son De la parte de abajo De color celestes Y bueno Nada Chicas Estas Yo las compré Individualmente Detalle El diseño La verdad Es que me encantan Así que Si alguna Las quiere También Como les digo Las pueden conseguir En once O en el barrio Chino Hay en diferentes Diseños Diferentes colores Voy a tomar Esta brocha Que elegí Miren lo que es Bueno Como se darán cuenta Se trabaja Muy bien Con el pincel Con la brocha Es súper Suave No se salen Los pelitos O sea No Está buenísima Miren El acabado Que deja A ponerme El corrector Y obviamente Lo voy a estar Haciendo Para Utilizarlo Como prebase Voy a tomar Esta brochita Miren Como lo trabaja Este de acá Que es medio Chatito Lo voy a estar Difuminando Todo Miren Chicas Como deja Es hermoso La verdad Me encanta Bueno Chicas Ahora voy a hacer Un zoom Para la parte De los ojos Así vamos a trabajar Ahí en esa parte Y bueno Lo siguiente Que vamos a hacer Entonces Es tomar Un color Clarito Voy a tomar Este color Con este pincel De acá Ahí Y voy a estar Sellando Todo el Corrector Ahí estamos Para este Makeup Voy a estar Utilizando Esta paletita Que es De New York Night Es esta de acá Y trae Estos colores Así que bueno Como color de transición Vamos a estar Tomando Este Violetita De acá Está buenísimo Para Este Utilizarlo Como Como pincel Para la parte De transición Porque A medida Que lo Vamos aplicando Podemos ir Difuminándolo O sea Como que Los pelitos Del pincel Están bastante Sueltitos Por así Decirlos Entonces Es como que Queda el efecto Más Difuminado Que es Que es Lo que Queda Mejor Para El color De transición Para la parte Externa Del ojo Vamos a estar Utilizando Este color Ahora Cambio De pincel Voy a estar Tomando Esta Que tiene La puntita Como más Redondita Y los pelos Más Juntitos Voy a estar Poniendo En la parte Externa Del ojo Así Y lo voy Llevando Para adentro Y miren Como me Funciona El pincel Para esto Es como Que es Re ideal Y el color Es hermoso Me encanta Como combina Este color Con El Color De transición Voy a estar Tomando El mismo Color Y me lo voy A estar Poniendo Acá Por debajo De los ojos Ahora voy a Tomar Este lila De acá Con el Con el mismo Pincel Lo voy A estar También Poniendo Un poquito Por acá Pero esto No lo voy A llevar Para el centro Simplemente Es para Ponerlo Acá En la Esquinita Ahí Ahí Estamos Chicas De estos Pinceles Voy a Tomar Este de Acá Ahora Van a Ver Como Adhiere El Producto Y Nuevamente Con esta Brochita Voy a Agarrar El color Violeta Este De acá Y Me lo Voy A estar Poniendo Por Alrededor Del Corrector Y Bueno Chicas Ahora Lo que voy A hacer Es delinearme Los ojos Y me Voy A poner Unas Pestañas Postizas Y Bueno Chicas Ya Volví Con El Delineado Y Las Pestañas Realizadas Ahora Vamos A Volver De Vuelta A La Parte Del Rostro Y Vamos A Estar Hablando Entonces De Las Brochitas Que Son Estas Que Bueno Que Estuvimos Utilizando Ahora Lo que Voy A Hacer Es Utilizar Esta Voy a estar Utilizando Para Aplicarla Con Con La Base En Polvo Entonces Vamos A Estar Utilizando Esta Lo voy A Estar Poniendo Algo Así Como Este Así A Golpecitos En Realidad Chicas Es Como Que Estas Brochas Se Llevan Mejor Para Mi Gusto Con Lo Que Es Todos Los Productos Cremosos Más Que Lo Que Es En Polvo Pero Bueno Hay que También Saber Trabajarlas Como Les Había Dicho Eso No Implica Que No Se Puede Hacer Así Que Ahí Ahí Está Miren Como Quedó La verdad Es que Me Gusta El Acabado Que Dejo Está Hiper Divino De broncear Un Poquito Entonces Lo Aplico Acá Lo Aplico Acá Ahora Con El Pincel Lo Voy A Estar Difuminando Todo Ahora Con Esta Brochita Me voy a estar Poniendo El polvo Translúcido Que yo utilizo Esta Que es de la Marca De Herboom Así Así Que Vamos A Hornear Un Poquito Esto Ahí Estamos Lo Vamos A dejar Actuar Unos Minutos Como Para Que Se Absorba Un Poquito A La Piel Bueno Chicas Con La Brochita De Isadora Que Es Esta De Acá Que Les Estuve Mostrando Lo Lo que voy a hacer Es Empezar A Difuminar Todo Y Listo Ahora Solo Queda Aplicar El Labial Y Los Labiales Que Voy a estar Utilizando Estos Voy a estar Utilizando Este Que es De la Imitación De Kylie Que Es Un Color Bastante Nude Ya Lo Habrán Visto En Muchos De Mis Videos Y Voy a Estar Utilizando Este Lip Gloss De La Marca De Tejar Así Que Bueno Primero Y Bueno Chicas Hasta Acá Llegó El Video De Hoy Como Verán Ya Estoy Sin Maquillaje Me Había Olvidado De Grabarles El Saludo Así Que Lo Estoy Haciendo Por Acá De Vuelta Así Que Bueno Chicas Ahora Si No Tengo Más Nada Para Decir Nos Vemos En El Próximo Video Mua